muy buenas amigos del canal de Burgos Realty Group hoy presentamos el vídeo número 300 en la cual le vamos a dar un recorrido por estos lotes campestres que tenemos en venta en Real de Tesoyuca son lotes completamente planos con árboles maduros quizás no regulares pero sí completamente planos con vialidades rústicas y con todos los servicios desde seguridad hasta el uso de televisión por cable, satelital, telefonía e internet cualquier duda cualquier cita que quiera hacer llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto le aclaramos cualquier información concertamos una cita le explicamos todo lo referente a estos sistemas son más de 15 lotes de más de mil metros de superficie cada uno desde mil 750 pesos el metro cuadrado los números a los cuales nos puede enviar un whatsapp para hacer una cita son el triple 7 125 96 72 103 95 51 y 148 9162 queremos aprovechar este video para enviar a todos nuestros seguidores a nuestros fieles seguidores que ven cada uno de nuestros videos un especial saludo convocarlos a que se sigan cuidando en esta pandemia no salgan si no es necesario y si va a comprar o vender pues llame a Burgos Realty la inmobiliaria que se especializa en el sur de Cuernavaca estos terrenos están muy cerca del TEC nuevo de Monterrey ahora si está pensando que sus hijos estudien en esta gran institución pues que mejor que tener una casa cerca si le gusta el video de like suscríbase active la campanita y nos vemos en un siguiente video no olvide somos Burgos Realty Group a cualquiera de esos números nos puede enviar un whatsapp y hacemos una cita